Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Juan y esto es Top Top. Comencemos. En esta ocasión vamos a aprender a cómo extraer un resumen rápido de un video que te hayan solicitado. Imaginemos que ustedes les pidieron, tienen que ver X o Y video. Por ejemplo, aquí tenemos uno de ellos, podría ser este. Y ustedes tienen que sacar o extraer el resumen de manera fácil y rápida. Vamos a sacar el texto de este video de una manera rápida y sencilla. Claro, vamos a irnos a esta parte donde están los tres puntitos en la parte inferior del mismo video. Y ahí vamos a seleccionar donde dice abrir transcripción. Una vez que nos abra esta pequeña parte de la transcripción, se va a proyectar en la parte superior derecha de nuestra ventana. Y vamos a poder ver precisamente la transcripción y la información que nosotros requerimos. Una vez hecho eso, vamos a presionar en nuestro teclado la tecla Control más F. Y nos va a abrir la barra de búsqueda dentro de esta área. Si nosotros escribimos la palabra, por ejemplo, formato. Nos va a decir dentro de la transcripción donde aparece cada una de ellas. Y esto nos va a facilitar mucho la vida a la hora de nosotros tener que buscar la información. Para poder extraerla de manera fácil, rápida y sencillo. Bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Yo creo que este pequeño tip les va a servir muchísimo a la hora de tener que hacer sus resúmenes de los videos de YouTube. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Recuerden que si les ha gustado, regalen un like. Si gustan, pueden suscribirse al canal. Si así lo hacen, no olviden activar la campanita de notificaciones para que puedan seguir viendo más videos como este. Y claro, obviamente me ayudan. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.